Este fin de semana la propuesta de decoración de Hiperguali incluye espejos y tan importante como elegir un buen espejo es acertar en su ubicación. Cerca de una ventana o apoyado en la pared aportará un efecto óptico de valor decorativo, más profundidad, más amplitud, más luz y más vida. En imágenes espejos decorativos con marcos de ventanas están trabajados artesanalmente en madera y metal pintado de efecto envejecido que logra una decoración bien vintage. Si dispone de un buen pasillo nada mejor que estos espejos con marcos pintados en colores dorados, peltres y cobres en los que se lucen figuras de vegetación en relieve. Las dimensiones y formas varían y se ofrecen como opcionales cuadros en composé. Los espejos con marcos de madera siguen siendo muy utilizados en los distintos ambientes del hogar y tienen la ventaja además de la sobriedad el poder combinarlos con muebles de estilo. Aquí opciones biseladas rectangulares en texturas de roble de lustre medio. En imágenes versiones con marcos de eco cuero en tonalidades chocolate y negro con terminaciones de marroquinería y costuras pespunteadas y forrados en el revés para mayor seguridad. Los espejos venecianos de pared han estado, están y no pasarán de moda. La versatilidad es muy elevada y la elegancia es su mejor premisa. Están diseñados como una esfera que permite ampliar los espacios y la sensación de luz y llevan además formas biseladas y talladas que decoran con distintos motivos los bordes del espejo. Dejamos para el final un diseño clásico que no pasa de moda, es totalmente atemporal y con el paso del tiempo estos espejos no perderán en ningún momento su elegancia. Esto es una ventaja muy considerable en referencia a los espejos de diseño muy moderno y vanguardista.